¡Suscríbete al canal! 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 Y por eso lo digo, porque mi pecho no es bodega. Siempre digo lo que pienso. Miren, no les gusta el PRI, pero muchos están pensando que el PAN es distinto. ¿Qué diferencia le ven ustedes a Fidel Herrera con Yunes del PAN? ¡Suscríbete al canal! 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 momento vamos a dejar la constitución como estaba, como la dejaron los constituyentes del 17, vamos a anular la llamada reforma laboral porque perjudica a los trabajadores, vamos a cancelar la llamada reforma educativa porque afecta al magisterio, vamos a cancelar la llamada reforma fiscal porque se afecta al comercio, a los pequeños medianos empresarios, a la economía nacional y desde luego vamos a anular, a cancelar, a abolir la llamada reforma energética, el petróleo no es de peña, no es del gobierno, mucho menos de los extranjeros, el petróleo es del pueblo y es de la nación y lo vamos a recuperar. Díganle a la gente que tengan confianza y vengo también pues a recomendarles a Rosa María Reyes Castañeda, ella nos va a representar como defensora de la economía popular, de la economía nacional aquí en Coatepec. Ayúdenla, sobre todo orientando a la gente, por eso ayuden a Rosa María a orientar a la gente, díganle a la gente que está permitido decir una mentira piadosa, que cuando lleguen los mañosos te voy a apuntar la lista, vas a recibir tu despensa, pero vas a votar por nosotros, sí, y vamos a contar también con el voto de tu familia, también, y a la hora de la hora, toma tu voto. No puedo hacer el ademán porque entonces sí salgo, está en el canal de las estrellas. Pero orienten a la gente, díganle a la gente que eso que les entregan es pan para hoy y hambre para mañana, que el pueblo no está para limosas, el pueblo lo que exige es justicia. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Coatepec. Apoyen a la compañera. Muchas gracias, amigas y amigos. Vamos a concluir esta conferencia entonando nuestro glorioso himno nacional mexicano. Le pedimos de favor a los compañeros del sonido que nos apoyen. ¡Elbackera! ¿Lle pedimos de caso, núcleo al Cierro? ¡No, señor, señor! ¡E helocowa posterior al suelo al Cierro! Que entre un tiempo en la tierra, al sonoro tu hijo Siño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino Que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios es tuyo Mas se osale un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo Que en su patria querida, en el cielo, un soldado en cada hijo de Dios Un soldado en cada hijo de Dios Que en el cielo tu eterno destino, en el cielo, un soldado en cada hijo ¡Viva México! ¡Viva Cuatepec! ¡Viva Morena! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva Morena! Muchas gracias a todos por tu asistencia Muchas gracias a todas y a todos, es un honor compartir este momento En la conformación de la historia contemporánea de México Agradecerles la participación y el apoyo de los compañeros de México